Hola, bienvenidos a otro capítulo de En Cuarentemas. Hoy hablaremos de los hombres, los hombres de la casa, porque también les ha afectado el tema del confinamiento. Bienvenido a María Isabel. Hoy hablaremos de nuestros hombres de la casa. Sí, así es. Hoy día estaremos conversando sobre la afectación de nuestros hombres en torno a las repercusiones de la pandemia. Muchas veces se tiende a restar la importancia o incluso no otorgarles la posibilidad a ellos que también puedan expresar cómo alguna situación les pueda estar afectando, porque puede estar siendo visto eso como un signo de debilidad o como una falta a la masculinidad. ¿Cómo estamos evolucionando? Estamos en constante cambio. La idea es que no solamente las mujeres estemos evolucionando en cuanto a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, de relacionarnos y de estar en el mundo, sino que también ellos puedan evolucionar. También puedan cuestionarse las costumbres, las formas que han aprendido para poder reaccionar frente a los problemas de la vida y que por lo tanto en estos tiempos puedan verse con la posibilidad de dar esos pasos hacia adelante. En este tiempo de confinamiento, nuestros hombres han manifestado tanto alteraciones físicas como psicológicas. Hablando a nivel fisiológico, María Isabel, ¿cuáles son las directrices que quizás puede seguir un hombre a nivel fisiológico? Uy, de partida, y es algo que hemos venido repitiendo capítulo tras capítulo, que tiene que ver con la importancia de escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo es el primer y gran comunicador respecto de lo que nos pueda estar pasando, de cómo nos pueda estar afectando una situación. Y desde ahí, la invitación para los hombres es que puedan poner atención a las molestias, a las incomodidades o, derechamente, a los dolores que puedan estar sintiendo. En consulta, yo me he encontrado con muchas somatizaciones a nivel de problemas estomacales, dolores de cabeza y también muchos dolores físicos, que no le toman importancia o bien suelen minimizar las razones por las cuales se sienten de esa manera, sacando conclusiones un tanto apresuradas. Entonces, ahí cabría, primero que todo, dar la posibilidad de escuchar lo que nuestro cuerpo, lo que el cuerpo de ellos les esté comunicando, para poder distinguir, poder discriminar, si es que tiene que ver con las características propias de este confinamiento, que llaman a disminuir la actividad física, tener ciertas rutinas más sedentarias, o si pueda estar incluso eso dándonos aviso de que necesitemos explorar, profundizar un poquito más en posible sintomatología depresiva, que en los hombres comúnmente no se manifiesta desde la tristeza, desde la angustia, desde la habilidad emocional que es más propia del género femenino, sino más bien que se expresa desde estos problemas a nivel físico. ¿Qué otra cosa a nivel físico estamos viendo que tiene que ver con el sedentarismo y que pueda estar afectando a nuestros hombres? La pérdida en las opciones de hacer ciertas actividades físicas que eran parte del diario vivir, por lo menos acá en el Valle, acá en Vicuña, partidos de fútbol, fútbol amateur, que suelen jugar los hombres de nuestra casa, sobre todo los fines de semana, o en algunas noches entre semana después del trabajo, que no tan solo les permitía como una forma de prevenir el estrés, sino que también como una forma de mantener un estilo de vida más saludable, que es algo que no caracteriza mucho a los hombres. En la juventud hay un metabolismo que es más rápido, los hombres tienden a perder peso con mayor facilidad, y que eso hace además que tengan estilos de vida mucho menos saludables, porque se confían de su metabolismo, entonces tienden a comer más carbohidratos, los bajones que tienen después de jugar a la pelota. Claro, el tercer tiempo. Claro, ese tercer tiempo que viene acompañado de cerveza, que viene acompañado de un asado, de completos, comida un poco más chatarra, hace que en lo general tengan estilos de vida mucho menos saludables, y que se cuiden menos que las mujeres, porque el cuidarse está más asociado a un ejercicio de vanidad, y que además se le relaciona más, equivocadamente, se le relaciona más con lo femenino que a lo masculino. No sería muy masculino de un muchacho que manifiesta abiertamente que quiere cuidarse por salud. Se tendería incluso a burlar de aquello. Sí, suele pasar. En el caso del COVID propiamente tal, de las personas que se contagian de COVID, hay casi un número similar en cuanto a hombres y mujeres. Sin embargo, en cuanto a la gravedad, ahí los hombres son mucho más vulnerables. De las personas que ingresan a UCI por tema de COVID, por las complicaciones respiratorias, entonces que necesitan ingresar a una UCI para ser conectados a ventilador mecánico y todo lo que eso conlleva, entre un 60 y 70% de esas personas corresponden a varones. Entonces, ya eso marca una diferencia en porcentaje en cuanto a la vulnerabilidad de las consecuencias de este virus. Entonces, nos encontramos también que ellos, a propósito de estos estilos de vida menos saludables, tienden a tener mayores problemas a nivel cardíacos o de enfermedades crónicas como la hipertensión. Y que ya hemos visto que si ellos se enfermaran de este virus, sufrirían probablemente consecuencias más graves al respecto. Pero no todo tiene que ver con lo físico, ¿no es verdad? También hemos visto algunas consecuencias o algunas complicaciones psicosociales, no solamente psicológicas. Ya es difícil este ejercicio, al menos a mí me pasa que se me hace un poco complicado a veces separar tan rigurosamente la explicación de lo que es físico, de lo que es emocional, de lo que es social, porque somos seres humanos integrales. Ya seamos hombres, mujeres, somos seres humanos integrales. Entonces, las manifestaciones de nuestro malestar se mezclan, ¿ya? Entonces, lo físico es el puntapié inicial y que da como cabida a poder profundizar más en las molestias emocionales y en las molestias sociales que podrían estar implicando. Lo que yo he visto es que a nivel como psicosocial, de nuevo entramos a temas que tienen que ver con la precarización laboral, a nuestros hombres en general también, y también viven por lo general acá de las temporadas agrícolas que son trabajos, no siempre tienen contratos laborales, entonces eso también genera una incertidumbre, una inestabilidad y algunas afectaciones emocionales, pero que no tienen que ver con aspectos psicológicos, sino que tienen que ver con aspectos sociales. O sea, cómo tú le puedes pedir tranquilidad, calma y que tengas buenas estrategias de afrontamiento si es que no tienes seguridad de recibir un sueldo a fin de mes. Eso es un poco antinatural. Además que, bueno, en nuestra comuna, principalmente nuestros hombres trabajan en el área agrícola o bien también en el área de minería. Entonces también yo creo que se exponen a ese estrés constante de estar viajando por turnos y que están expuestos, ya sea en una locomoción pública, que ahora igual se están tomando todos los resguardos, pero grandes contagios se han llevado a cabo en el área de la minería. Exactamente, tú ahí das en un punto súper importante en cuanto a la naturaleza de los trabajos que por lo general tiene la población masculina de nuestra zona. Esto de estar expuesto a la posibilidad de contagiarse porque tienes que trasladarte, porque tienes que ir a un lugar donde hay muchas personas, ciertamente va a generar una afectación. Es imposible que no sea de esa manera. Y en general, justamente en esos tipos de trabajo se da mucho el fenómeno del machismo. Por lo tanto, el tomar resguardos, protegerse con mascarillas, protegerse el pelo, usar lentes de antiparra, andar con jabón gel, con todas estas medidas que se consideran de protección, de seguridad, van a ser vistos a lo mejor por una población machista como signos de debilidad o de falta a la hombría. Oye, yo soy un hombre fuerte, a mí no me va a pasar nada. Entonces, ¿qué me tengo que andar protegiendo? Eso lo hacen las mujeres. Y bueno, ocupan otras palabras incluso en el mundo más machista. Entonces, cuando de repente las mujeres y las mujeres que somos feministas, como es mi caso, hablamos de cómo el machismo afecta a nuestra sociedad, no solamente lo vamos apuntando como que las víctimas del machismo somos solamente las mujeres, sino que también los mismos congéneres. Ellos mismos finalmente también vendrían a ser víctimas de este machismo al ver con malos ojos o con ojos de debilidad si un compañero, si un amigo quiere cuidarse. Y eso es súper nefasto. Hay autoras feministas que yo no comparto mucho con ellas, en realidad, que una de ellas es Rita Segato. Entre paréntesis, Rita Segato, nosotros la empezamos a conocer un poco más a través del colectivo Las Tesis, por las muchachas que hicieron esta canción en torno al macho violador. No es el tema que vamos a tocar hoy día, es solamente un paréntesis. Lo hicieron basándose en una de las tesis de Rita Segato, que es mexicana. Y ella establece que la principal víctima del machismo o del patriarcado, así lo establece ella, serían los mismos hombres. Los propios hombres, sí. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con lo que ella plantea, pero puedo llegar a comprender desde dónde es que ella argumenta aquello. Y hoy día en pandemia hemos visto aquello. Incluso, si vemos esto como un tema hasta más político, se tienden a generar ciertas expectativas de cómo los líderes masculinos tendrían que haber llevado las políticas públicas en torno a los cuidados de la población que estaban gobernando. Entonces, también ahí vemos cómo el machismo es transversal y genera daños de forma transversal. Así que, desde acá y desde este escenario donde nosotras somos mujeres las que nos estamos dirigiendo, y yo abiertamente una mujer feminista, les invito a los hombres a que puedan profundizar y que puedan atreverse a comunicar su malestar, a hablar de las emociones, de los sentimientos o incluso de las dolencias físicas que puedan estar sintiendo, que no le resten importancia, que no las vean como un signo de debilidad, que incluso se dejen contener por quién ustedes encuentren, con quién ustedes cuenten en la vida, parejas, hijos, compañeros o compañeras de trabajo. Es importante el atreverse a comunicar lo que uno va sintiendo. Eso abre la posibilidad de contener realmente las secuelas, las secuelas emocionales que va a traer y que va a traer esta pandemia. Si lo vemos ahora desde lo psicológico, ¿con qué ya nos estamos empezando a encontrar con indicadores depresivos? Si bien es cierto, los hombres tienden a consultar menos. Es casi imposible, es un número muy chiquitito de hombres que de forma espontánea golpean mi puerta o que me piden directamente hora en la consulta porque se sienten mal, porque se sienten deprimidos. Se dan una vuelta bien larga. Pasan por ti, pasan por el doctor porque tienen dolencia física y la sensibilidad tuya, la sensibilidad del doctor con las personas con las que nosotras trabajamos en consulta privada hacen que ustedes tengan ese ojo clínico para poder sospechar que estas molestias físicas puedan tener que ver con algo más emocional y ahí recién me llegan a mí. La depresión en los hombres no suele manifestarse desde la tristeza ¿por qué? No porque estén incapacitados para sentirla sino porque no se lo permiten. Ellos mismos no se lo permiten ni tampoco las personas que están a su alrededor. ¿Ya? Chile es un país con una alta tasa de depresión ¿Ya? y tristemente los hombres también presentan una alta tasa de suicidios y esto es muy paradójico porque cuando vamos a ver las estadísticas son los que menos consultan por síntoma depresivo son los que menos reportan también tener ideación suicida que es la señal de alarma de alerta que podemos tener los profesionales de la salud para poder contener y entregar las ayudas urgentes que se requieren para poder evitar que se suiciden sin embargo son los que mayormente llegan a cometer el acto suicida y sus intentos son mucho más letales también armas de fuego ahorcarse ¿Ya? como que incluso aun cuando pueda parecer también paradójico sus intentos suicidas suelen tener mucha menos preparación y son mucho más impulsivos ese día se les ocurrió hacerlo no son mucho de dejar cartas de despedida y ese tipo de cosas entonces sin el ánimo de ponernos trágicos al respecto es para graficar un poco el escenario que si es que los hombres no se atreven no se empiezan a atrever a comunicar cómo se sienten podríamos estar lamentando en un futuro no muy lejano problemas de ese tipo que aumenten las tasas de suicidio y que aumenten las tasas de depresión mayor que es esta depresión que necesita un tratamiento específico y muchas veces acompañado de un equipo multidisciplinario que como vienen con las molestias físicas yo no puedo decirle a esa persona ¿sabes qué? deja de ir donde la kinesióloga porque este dolor físico que tú tienes es psicológico entonces no existe no pues existe es real y necesita también de ese tratamiento y que por lo tanto esta persona va a necesitar que un equipo pueda abordarlo exactamente podamos abordarlo en conjunto pero si te fijas todo radica en la posibilidad de comunicar más que de patologizar de comunicar y ahí nos evitamos entrar en la dinámica de encontrar los diagnósticos y las patologías que pudieran en un futuro poder estarles afectando la idea entonces María Isabel es identificar y comunicar nuestras emociones exactamente cierto también las mujeres que estamos en casa ya sean parejas mamás hijas hermanas podamos identificar en nuestros hombres también ciertas señales entre comillas que nos pueden estar entregando información de alguna alteración emocional nos vamos a una pausa y regresamos con algunos tips de ejercicios dedicados con mucho cariño para nuestros hombres ya estamos de regreso y como les comenté anteriormente vamos a hacer una pautita de ejercicios muy simple que va dedicada con mucho pero mucho cariño para nuestros hombres pensando y analizando que el trabajo en nuestra comuna como lo decíamos con María Isabel anteriormente se da mucho a nivel de agricultura y de minería ¿qué significa esto? movimientos repetitivos de las extremidades superiores y también cargas laborales mucha sobrecarga sobre los hombros entonces esta pauta va dedicada a los hombros vamos a partir con una teravance o un elástico que tengamos en casa lo vamos a agarrar de esta manera en nuestras manos vamos a llevar los brazos estirados sin flexionar los codos y vamos a estirar este ejercicio es espectacular para ir tonificando nuestras extremidades superiores y además podemos utilizar distintas tensiones de elástico y así podemos entregar mayor tonicidad a nuestra musculatura la idea es hacer 3 series de 10 eso significa hacer 10 repeticiones descansar 10 nuevamente descansar y realizar 10 más con algunas también puede ser con teravance o algunos elásticos tubulares lo ubicamos específicamente en el pie contrario del brazo que queremos trabajar y de esta manera afirmamos el tubo de elástico y llevamos nuestra extremidad superior hacia arriba con codo flectado esto también nos ayuda a hacer un trabajo de extremidad superior trabajo de pectorales y también trabajo de dorsales podemos repetir igual 3 series de 10 y lo podemos hacer también con nuestro otro brazo ya estos elásticos tubulares tienen colores los colores nos indican la tensión que tiene podemos contar nosotros contamos acá con uno plomo que tiene mayor tensión y para nuestros hombres de la casa tenemos este negro que es de mayor tensión para que así queden bien tonificados y hagan ejercicio durante este confinamiento entonces vuelvo a repetir 3 series de 10 30 repeticiones en total lo podemos llevar a cabo solamente una vez en el día o dos veces en el día la idea es que lo podamos hacer todos los días o un mínimo de tres veces por semana podemos trabajar también con una pesa yo ahora estoy ocupando una de un kilo pero puede ser hasta 3 kilos también para no dañar la zona articular de hombro trabajamos deltoide que es abriendo el brazo haciendo abducciones de 90 grados y podemos aumentar a 120 grados un poquito más arriba y lo mismo que los ejercicios anteriormente 3 series de 10 y obviamente debemos hacerlo con los dos brazos ya trabajamos la flexión también de hombro y partimos con 90 grados y después aumentamos a 120 grados ahí lo repetimos con el otro brazo y realizamos de esta manera las tres series de 10 una de la musculatura que generalmente está más débil en los hombres o se ve muy dañada frente a esta sobrecarga de trabajo es el tríceps y como lo podemos trabajar y tonificar con una mancuerna o solamente si les duele con la mancuerna solamente contra la gravedad podemos trabajar atrás de la cabeza y estiramos el codo flexionamos el codo llevando la mano y la mancuerna atrás de la cabeza y estiramos el codo también debemos realizar 3 series de 10 recuerden con ambos brazos y le vamos a pedir a nuestro cavarógrafo que nos ayude con una varita que tengo por ahí un palito acá tenemos nuestra ayuda el palo de nuestra escoba de casa así de simple y hacemos las elongaciones de hombro primero hacemos la elongación hacia atrás que es de esta manera yo ahí estoy elongando el brazo derecho y hacia el lado contrario el brazo izquierdo lo importante es que no pasen de lado a lado la idea es que partan de un punto neutro central y lleven el brazo hacia atrás vuelvan al centro y van hacia atrás ahora elongamos hacia arriba llevamos el brazo hacia arriba sin mover nuestro tronco es solamente un trabajo de hombro volvemos al centro y llevamos al otro lado volvemos al centro y llevamos al otro lado ahora ubicamos la varita atrás de nuestra espalda atrás de nuestra espalda y llevamos hacia un lado centro y hacia el otro centro hacia un lado centro y hacia el otro lado así de simples son los ejercicios y vamos a terminar con las elongaciones que podemos hacer que las podemos hacer en distintas posturas podemos hacerlas de pie acostados o sentados ubicamos las palmas de las manos atrás de la cabeza bien derecho y llevamos nuestros codos a la zona central estiramos llevamos al centro estiramos y llevamos al centro recuerden que todos estos ejercicios los deben realizar 30 repeticiones 3 series de 10 luego tomamos nuestro codo en este caso por ejemplo si el dolor está acentuado en el hombro en el hombro izquierdo tomamos con la mano derecha nuestro codo izquierdo y llevamos hacia el otro hombro mantenemos de 3 a 5 segundos y descansamos tomamos nuevamente 3 a 5 segundos y descansamos codo contrario si nos duele el hombro derecho y descansamos llevamos y descansamos y por último si el dolor está acentuado en el hombro izquierdo con nuestra mano derecha tomamos nuestra muñeca izquierda y llevamos hacia arriba de esta manera dejando a nivel mi cabeza queda a nivel de mis dos brazos en la zona central y luego bajo lentamente inspiramos siempre los ejercicios deben estar acompañados de la respiración y botamos voy a repetir por si el dolor está enfocado en el hombro derecho tomo con mi mano izquierda mi muñeca derecha y llevo hacia arriba centrando mis brazos a los costados de mi cabeza y boto llevo hacia arriba y boto recuerden que los dos últimos ejercicios el de elongación y el otro de elongación también de brazos los podemos hacer de pie sentados o acostados recuerden lo pueden practicar todos los días son ejercicios de activación cuando los practicamos durante la mañana y de relajación también cuando los practicamos en la noche espero que les haya gustado y ahora vamos a volver al estudio para seguir conversando este tema tan interesante que son los hombres con nuestra queridísima María Isabel ahora estamos de regreso después de esa entretenida pauta muy simple por supuesto pero una pauta de hombro María Isabel ¿qué te pareció la pauta de hombro? me gustó me gustó bastante me gustaron varias cosas de partida porque encontré que servía bastante para poder llevar a cabo la invitación que estamos haciendo de escuchar el propio cuerpo al hacer ejercicios tan bien focalizados que tienen que ver con distintas partes de nuestro cuerpo de por sí los va a obligar a poder poner atención a cómo se van sintiendo con cada uno de estos ejercicios entonces apuntan no tan solo a tu a tu área sino que también facilita la mía me quedó una duda ya te estaba poniendo bastante atención en los ejercicios que estabas haciendo y no me logré fijar o no capté si es que había alguna diferencia cuando tú agarraste la barra y levantaste si es que necesito tener una línea en especial para poder agarrarlo si da lo mismo a qué distancia yo pongo mis brazos para los efectos de lo que queremos lograr sí principalmente bueno esa es una de las principales preguntas que también tengo en consulta cuando se enseñan los ejercicios principalmente es neutralizar nuestro hombro por lo tanto al tomar una barra debemos tener la muñeca la mano ubicada en dirección con nuestro hombro deben estar los dos alineados y de esta manera puede ser un trabajo muscular puro para no hacer una aducción cuando estamos muy cerca muy cerca nuestras muñecas o muy alejado porque lo estaríamos haciendo también como una aducción en algunos casos se puede llevar a cabo pero tomando en consideración que ahí ya estamos trabajando grupos musculares diferentes y para lo que queremos lograr ahora entonces alinear alineados exactamente el mismo nivel de mano y hombro me pareció pero excelente súper precisa también porque no no veo como esto pueda alterar de una forma negativa la rutina sino más bien activar que es la invitación que tú estabas haciendo si lo hacen en la mañana nos va a permitir activar y al activar nuestro organismo nos predispone de una manera más positiva para enfrentar el día a día ojalá lo pudieran hacer no tan solo en solitario sino que también invitar a los otros miembros de la familia acompañar quizás iniciar el día de esta manera y como tú bien también decías si los hacemos en las noches pues eso nos puede ayudar ahora no a activarnos sino a relajar de relajación sí y predisponernos de una manera también más positiva para el descanso para el merecido descanso considerando María Isabel que estuvo dedicada para nuestros hombres es una actividad de ejercicio que lo podemos llevar a cabo todos nuestros niños nuestros adultos mayores las mujeres porque son ejercicios de bajo impacto por lo tanto todo el grupo familiar en el living de la casa haciendo los ejercicios todos los días o con un mínimo de tres veces por semana y no se olviden que lo pueden trabajar de forma gradual de forma progresiva y realizando 30 repeticiones o 40 como máximo pero siempre tres series de o sea cuatro o tres series de diez ya ahora María Isabel como siempre se nos hace súper pero súper cortito este tiempo este tiempo de hacerles compañía de informarlos de acompañarlos y ¿con qué mensaje nos despedimos hoy? Uy escoger uno ¿no es cierto? Sí mira más que críticas o juicios ya que estuvimos hablando del patriarcado o del machismo quisiera dejarlos con una invitación incluso podemos usar como una súper buena excusa los ejercicios que tú nos mostraste hoy en día para poder reunirnos como familia para poder reunirnos con las personas con las cuales vivimos y acercarnos ya acercarnos para poder poner a prueba y poner incluso más que en discusión en duda los patrones que ya estábamos acostumbrados a llevar a cabo los roles tradicionales ya que estamos más tiempo en la casa quizás sea una oportunidad para poder cambiarlos para poder flexibilizarlos para poder ampliar las miradas para poder ir mejorando la comunicación con quienes vivimos y para quienes viven solos y tienen que estar enfrentando la pandemia en soledad también puede ser una oportunidad de reflexión de introspección en torno no tan solo a la sobrevivencia sino también a cuestionarnos qué tan autónomos somos porque muchas veces confundimos algunos algunos conceptos pensamos que por vivir en solitario somos más independientes más autosuficientes y no necesariamente eso implique que seamos más autónomos desde el punto de vista más emocional la invitación final a nuestros hombres es que se atrevan a comunicar su malestar se atrevan a decir lo que sienten no los va a ser menos hombres no constituye una fragilidad a la masculinidad el que puedan expresar sus emociones sobre todo cuando estas generan un malestar no nieguen no se nieguen a la posibilidad de sentirse mal es de ser humano el sentirse mal incluso desde el punto de vista de la salud mental es mucho más complejo y peligroso estar adormecidos en cuanto a nuestras emociones no a sentirlas ojo con la ira ojo con la irritabilidad que si bien es cierto la rabia como emociones una emoción como cualquier otra porque son informaciones que nos va entregando nuestro organismo respecto a algo que estamos experimentando ojo a las respuestas ya entonces ahí es importante que se haga un ejercicio en torno a las respuestas que puedan ustedes emitir cuando se sienten más enrabiados de lo usual no confundir la agresividad no confundir la violencia como con una expresión que se va a justificar por este confinamiento que se atrevan a buscar ayuda si es que experimentan estos episodios de ira de rabia que consideran que puedan ser un poco impulsivos o un poco irracionales en cuanto a lo que lo pueda estar provocando vayan a buscar ayuda profesional si es que las ayudas y las contenciones de su entorno más inmediato no están disponibles o caen en el patriarcado en el machismo que tanto daño hace así es que ese es el mensaje esa es la invitación abrirse y comunicar y si es que así es necesario solicitar las ayudas en su entorno eso no los va a hacer menos no los va a hacer más débiles sino todo lo contrario cuando alguien se atreve a evolucionar a traspasar los patrones tradicionales eso engrandece enriquece finalmente la vida no la debilita si gracias María Isabel entonces lo más importante la comunicación lo más lo más importante abajo están apareciendo los contactos para que nos puedan escribir para que nos puedan comunicar también sus dudas sus consultas y así ir dando respuesta en los nuevos programas la próxima semana estaremos hablando de los más pequeñitos de la casa de nuestros niños gracias por acompañarnos un privilegio para nosotras un programa más de En Cuarentenas un besito grande para todos los hombres hermanos padres tíos primos todos los hombres amigos compañeros un besito entonces hasta el próximo capítulo de En Cuarentenas de En Cuarentenas